Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Finalmente, el Gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional para este año 2023 a 1.080 euros mensuales, lo cual equivale a un salario mínimo anual de 15.120 euros, por debajo del cual no se podrá retribuir a ningún trabajador por cuenta ajena, sea cual sea el convenio de aplicación. Pero más allá de la incidencia que tiene en materia de salarios este salario mínimo, también tiene una importante influencia en otras cuestiones, como por ejemplo en los límites que paga el Fondo de Garantía Salarial a trabajadores que tienen una deuda con empresas insolventes o en concurso de acreedores, o en los límites inembargables, cantidades que no se pueden embargar a personas que tengan una deuda y que estén cobrando una nómina, una pensión, una prestación de la seguridad social, o incluso a autónomos que también se les aplican estos límites inembargables sobre sus ingresos, como voy a explicar en este mismo vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos y queréis ayudarme a continuar publicando contenido de este tipo, la mejor forma de promocionarlo es suscribirse a mi canal de YouTube. Es gratis y ayuda mucho. Para empezar, aquí os dejo una tabla en la que podéis ver los distintos tramos con los límites inembargables. Como podéis observar, hay diferentes niveles de embargos. A cada uno de estos niveles corresponde un porcentaje distinto y están divididos por salarios mínimos interprofesionales. Se refieren a cantidades netas, no brutas. Aunque el salario mínimo interprofesional sea en bruto, sin descontar el IRPF y las cotizaciones que correspondan, el salario inembargable sí que se expresa en líquido, es decir, una vez ya descontado el IRPF y las cotizaciones a su vida social que correspondan. Como podéis observar, desde los 0 hasta los 1.080 euros no se puede embargar nada. Es decir, una persona que cobre el salario mínimo interprofesional no podrá recibir ningún embargo. Para una persona que tenga un salario, retribución, pensión o prestación superior, a partir de 1.081 euros líquidos y hasta 2.160 euros líquidos también, se podrán embargar la parte equivalente al 30%, es decir, 324 euros. Y para aquellos afortunados que tengan un salario o una pensión por encima de esta cifra, es decir, por encima de 2.161 euros y hasta 3.240 euros, entre estas dos cifras se podrán embargar la parte equivalente al 50%, es decir, 540 euros, en el caso de una persona que esté cobrando 3.240 euros. Si cobra menos, se podrán embargar una parte equivalente al 50% entre los 2.161 euros y su salario o pensión líquida. Al margen de esto que acabo de explicar, comentar que para el caso concreto de las prestaciones de la seguridad social, incluidas las pensiones de jubilación, de incapacidad o la que corresponda, existe también el proceso especial de descuento, que se aplica para aquellos pensionistas o beneficiarios de la seguridad social que a su vez tienen una deuda también con la seguridad social. En estos casos no se aplica el embargo que acabo de explicar, sino el proceso especial de descuento que supone una compensación entre la pensión o prestación que reciben y la deuda que tienen con la seguridad social. Este proceso especial de descuento es mucho más severo, lo explico en un enlace que os dejo en la descripción de este vídeo, pero por norma general se puede rebajar la pensión o la prestación que corresponda hasta el mismo nivel que las pensiones no contributivas, es decir, 484 euros mensuales. Por lo tanto, el límite inembargable, entre comillas, o el límite que no se puede descontar en estos casos, es muy inferior al límite del salario mínimo inembargable que he explicado anteriormente. Actualmente se están aplicando embargos sobre las pagas extraordinarias de igual forma que si se tratasen de un salario ordinario. Antes no era así. Antes, para calcular el embargo que se aplicaba sobre una paga extraordinaria, se sumaba la paga extraordinaria al salario ordinario del mes en cuestión y sobre esta cantidad se aplicaba la tabla que he expuesto anteriormente. Ahora esta tabla se aplica por separado. Por una parte se aplica al salario ordinario y por otra parte se aplica a la paga extraordinaria, de forma que de la paga extraordinaria no se podrá tocar nada por debajo de los 1.080 euros, igual que si fuese un salario ordinario, porque no se suma al mismo, porque se aplica el embargo por separado. En cuanto a las indemnizaciones abonadas por la empresa, ya sean por despido improcedente, despido objetivo, extinción por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, fin de contrato temporal o cualquier otra indemnización que derive de la extinción de la relación laboral, al no tener naturaleza salarial no están protegidas por los límites inembargables que acabo de explicar. No hay ningún límite en cuanto a embargos de indemnizaciones por despido porque, como he dicho, no tienen consideración de salario y, por tanto, están fuera de la protección del artículo 607 de la ley de enjuiciamiento civil. Y cuando se trata de deudas contraídas en concepto de pensión de alimentos, es decir, la pensión que se paga en favor de los hijos en caso de divorcio o de separación de sus progenitores, tampoco se aplican estos límites inembargables. El juez de familia que ejecute la deuda podrá marcar cuál es el límite de salario que hay que respetar a la persona a quien se está embargando sin que sean de aplicación las tablas que he expuesto al principio de este vídeo. En cuanto a los ingresos que recibimos los trabajadores por cuenta propia, los autónomos procedentes de nuestras actividades económicas, también están protegidos por la tabla que hemos visto anteriormente. No obstante, es una cuestión más compleja porque la mayoría de autónomos facturamos una cantidad variable todos los meses y además nuestros ingresos proceden de personas distintas. No tenemos un solo cliente. Habitualmente, salvo que seamos trabajadores económicamente dependientes, tenemos pluralidad de clientes. Por lo tanto, es más complicado para el juzgado, por una parte, averiguar de dónde proceden nuestros ingresos para poder ordenar los embargos correspondientes y, por otra parte, establecer los límites por debajo de los cuales no se puede embargar a un autónomo. También mencionar que los embargos a los autónomos deben efectuarse por cuantías netas, una vez descontados los ingresos correspondientes que se reflejan en la factura. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis mucha más información en la caja de descripción que podéis encontrar justo abajo. También podéis acceder a la web www.laboroteca.es y utilizar el buzón de consultas para plantear una consulta personalizada. Y con todo esto me despido de vosotros. Os envío un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.